Hola que tal, bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña y como siempre vengo a traerles nuevas historias de propiedad intelectual que estoy seguro que les va a gustar bastante. Les comento que hoy, creo que hoy para el día que publico este video, el popular juego Super Mario Bros está cumpliendo 35 años y un 13 de septiembre de 1985 nació este popular videojuego, digo videojuego, no hablamos de personaje porque el personaje tiene como dos años más. Mario era un muñequito casual que salía en varios juegos, pero ya le dieron su propio juego el 13 de septiembre de 1985, o sea, el juego dio a la luz pública el 13 de septiembre de 1985 y es un juego muy popular y obviamente Mario es la mascota de Nintendo. La pregunta es la siguiente, ¿Han querido plagiar el juego Super Mario? Y la respuesta es ¿Tanto como plagiar? No. Resulta que hubo un estudiante de todas estas cosas de tecnología y sistemas llamado Josh Goldberg, quien creó un videojuego que se llamaba Mario Full Screen. Lo hizo con el lenguaje de programación de HTML5. Este estudiante recreó los 32 mundos de Mario con su música original, todo lo hizo por este lenguaje y lo reconstruyó, o sea, hizo como un remake de Mario pues que realmente era igual. La cuestión fue que llegó a tener más de 300 mil visitas diarias y pues esto obviamente preocupa a Nintendo, ellos hicieron uso de la Digital Millenium Copyright Ad, si ya habíamos hablado de esta ley y lo hablamos cuando hice el programa de Luisito Comunica. Esta ley es la que protege pues obviamente como todo tipo de duplicidad o todo tipo de piratería o cosas que hay en internet. Entonces pues ellos haciendo uso pues le tuvieron que obligar al hombre que sacara este videojuego de Mario Full Screen, se debe conseguir, debe estar por ahí en la web, es lo más probable. Pero entonces ahí es como una polémica, ¿no? Porque prácticamente es un plagio porque es el mismo juego pero hecho unos años después a través de un lenguaje de programación más sencillo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que lo está destruyendo por internet. Entonces ahí hay plagio y piratería al mismo tiempo. Porque es un remake, es una obra derivada que se hizo sin el consentimiento del titular de los derechos que es Nintendo. En otros programas yo les he hablado de esto, que para hacer obras derivadas se debe contar con el consentimiento de quien creó la obra original. Lo hablé cuando hice el programa de fanart. Entonces es muy importante esto, saber que no se puede ir a venir a hacer un videojuego. Porque los videojuegos están protegidos por normas internacionales de copyright. En esta ocasión pues el personaje de Mario y este videojuego y varios videojuegos están protegidos por la ley Mickey Mouse. Y ustedes se preguntarán ¿cuál es la ley Mickey Mouse? Y la ley Mickey Mouse es una ley que salió en el año de 1998. Bueno, en realidad la ley Mickey Mouse se llama copyright and extension art. Que salió en el año de 1998. ¿Por qué se le dice ley Mickey Mouse? Porque pues allá los hilos invisibles de la poderosa corporación pues hicieron de las suyas. Obviamente pues ustedes saben todo ese patrimonio que tiene Walt Disney Company. Viejito ya se murió hace muchos años pero eso sí es una fábrica de hacer billetes, les cuento. Entonces por esta razón se sacó esta ley pero a Nintendo la protege. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley extendió los plazos de protección de derechos de autor en internet, en lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces bajo el tenor de esta ley las personas que tienen registros de propiedad intelectual los protege toda su vida más 70 años más. Y para empresas y lo que tiene que ver con corporaciones pues les dio una protección de derechos de autor de 95 años. Antes eran 75 años. ¿Sí? Y para las personas naturales, para los humanos así como yo o como ustedes que me ven, antes era de 50 y lo pasa a 70. Y eso es una cosa que se ven los TLC que firman Estados Unidos. Porque la mayoría de países la protección son de 50 años y cuando firman el TLC obligatoriamente tienen que sumarle otros 20 años porque la protección tiene que ser igual. Pero pues obviamente esto tiene ahí su trasfondo, su conflicto de intereses del cual no vamos a hablar. Pero bueno, mucho tiempo y todavía falta mucho más. Apenas llevan como 28 años de la protección de Mario. Entonces imagínense. Nadie puede llegar y hacer una obra derivada de Mario si no tiene autorización. Bueno, entonces les quería comentar que el personaje de Mario está protegido hasta el año 2082. O sea, según las reformas que hicieron en 1998 cuando crearon esta ley Mickey Mouse de la cual les estoy hablando. Entonces la protección de Mario 2 llega hasta el año 2082. Y por esta razón es mejor no meterse en problemas. Y se lo digo pues a los creadores de contenido que de pronto me siguen. Que de pronto quieren hacer un remake que son programadores y todo esto. Tengan mucho cuidado. Si van a hacer una obra derivada consulten con la empresa que creó el videojuego. Entonces saben que hay una, pues está Nintendo que es la marca de las consolas. Pero ellos también tienen unas empresas de software, filiares, por ejemplo, Electronic Arts, Capcom. Todo esto, ¿no? Que no solamente trabajan con Nintendo sino también con Playstation, con Xbox. Entonces es bueno mirar todo esto antes de hacer un videojuego. Igual Nintendo es una corporación muy grande que se ha estado reinventando y que toda su vida se ha reinventado. Si llego a los 300 suscriptores me gustaría hacer un nuevo programa de Nintendo, pero sobre la compañía como tal. Si están de acuerdo pues suscríbanse a mi canal y den like. Si dan muchos likes sigo haciendo contenidos de videojuegos. Porque por eso ustedes saben que yo le muevo a todo lo que son las industrias creativas. Y les hablo de propiedad intelectual en el cine, en los cómics, en muchísimas cosas más. Pero pues la idea es también seguir haciendo programas de videojuegos. Espero que les haya gustado este programa. Disfruto mucho haciendo este tipo de programas para todos ustedes. Cualquier duda o inquietud en los comentarios me la ponen y con mucho gusto. Ya saben me pueden buscar en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Ustedes ponen Dere Piña o Diego Alejandro Rodríguez Piña como quieran y ahí me encuentran. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao, bye, bye. Chao, chao.